Lo último en Noticias Caracol. Buenas tardes, empezamos con lo último. Se acaba de conocer la condena al polémico alcalde de Yopal, John Jairo Torres, conocido como John Calzones. Alejandro Tibaduiza, ¿por cuáles delitos y a cuántos años fue condenado? Es la primera condena que se emite en contra del alcalde de Yopal, conocido como John Calzones. El delito por el que fue condenado en esta oportunidad es por urbanización ilegal. De acuerdo con la investigación, desde enero de 2014, él adelantó la construcción de la ciudadela La Bendición, allí en la capital de Casanares, sin los requisitos legales. Por esta razón ha sido condenado a 45 meses de cárcel, tres años y siete meses de prisión. Pero recordemos que tiene otros procesos abiertos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito.